¡Hola chicos! ¿Cómo están? Esto es Ruggles, empezando muy pronto y bien Hoy estamos en el multijugador probando esta vez el arco y me encanta lo que han hecho con este arma, de verdad Está bastante entretenido y estoy muy tentado, de verdad, muy tentado Esperen, ¿dónde está el monstruo? Muy tentado a que cuando salga el juego, utilizar esta arma como arma principal Eh... ¿dónde es que está el...? Oh, 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 aquí, ¿huellas? Vamos, está por acá, está por acá ¿Qué? ¿Si he utilizado antes el arco? La verdad, no No, es que de verdad soy demasiado descuidado como para utilizar... ¡Uy, lo hemos encontrado! Esperen, 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 vamos a colocar... ¿Quemarroca? Paralizante No, vamos a colocar esta belleza de acá, perfecto, vamos Eh, lo fijamos Vamos, ahí está, perfecto, hay que tener mucho cuidado Con... Esperen, vamos a fijar ahí a la cabecita Hay que tener mucho cuidado con la estamina Con este... Me ha engañado el auto fijado, vamos Ahí está, eso es mío ¿Saben? Con los artilleros hay que tener bastante cuidado Voy a apuntar a la cabeza, eh Vamos, yo recupero mi estamina Hay que tener cuidado con el tema de la defensa, eh Ya que los artilleros mucha defensa no es que tengan Tienen buena defensa a los elementos, pero... A los ataques físicos, yo me voy No es que tengan mucha, eh Vamos Uy, ya está Y yo con lo descuidado que soy, pues... Soy muy propenso a que me destrocen, eh Soy muy propenso a que me destrocen Y especialmente con el arco, eh Porque el tema de los artilleros... Bueno, especialmente... No, 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 no Esperen un momentito, vamos a cargar Vente para acá, vente para acá Fijamos, ahí está, perfecto Cargamos Muy bien, ahí está ¿Saben? El tema de este... El fijado de los monstruos ayuda bastante ¡Oh, perfecto! ¡Vamos! Lo he paralizado, chicos Vamos a cambiar de viales, eh Potencia Perfecto Colócate Y ahora sí que sí Vamos ¡Ah, que somos dos arcos! Muy bien Yo me voy ¡Oh, la cabecita! ¡Perfecto! ¿De qué estaba hablando? ¡Ah, sí, 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 sí! No, 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 no He fallado ahí Muy bien Vienes para acá ¿Qué les decía? El tema de los artilleros Es que tienen muy poca defensa, eh De verdad, hay que estar muy... Vente para acá, vente para acá ¡Ahí está! Perfecto, a la cabecita Hay que estar muy atentos Al tema del daño físico, eh Y con el... ¡Me voy de acá! Y con el tema del arquero Para hacer el mayor daño posible Pues... Esperen, esperen, esperen Perfecto, en la cabecita ¡Uy! Le hemos dado solo uno de las flechas ¡Oh, ya está! Perfecto Hay que estar a una distancia Más o menos media, eh No es como... ¡Oh, ya está! Perfecto No es como las ballestas Que... ¡Uy! Yo me voy Podemos estar a una distancia mayor, eh ¡Oh, ya está! Perfecto ¡Churuchuchu! Muy bien, muy bien, muy bien ¡Oh, ya está! Perfecto ¡Vamos muchachos! ¡Vamos! ¡Ay, en el culito! Ahí está Vamos a apuntar un poquito más ¿Saben? Debería... ¡Yo me voy! De verdad, chicos ¡Oh! La estamina, eh Ese es el problema Hay que... ¡No, no! Déjame, déjame Hay que estar muy atento ¡Yo me voy! Hasta luego Hay que estar muy atento Al tema de la estamina Y al tema de esquivar los ataques Porque en un principio No hay mucho problema Pero más adelante Hay monstruos Que te quitan De verdad No estoy exagerando El 80% de tu vida De un solo ataque, eh Uy, se ha ido Ven para acá, muchachón Ven para acá Date la vuelta No, me ha cortado la carga Ven para acá Ven para acá Ven para acá Eso ¡Oh, ya está! ¿Qué te vas? ¿Qué te vas? ¡No, no, no! ¡No te vayas! Ven para acá Eso Muy bien No, 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 no Fuera del rango, eh Fuera del rango Vamos Lo perseguimos Lo perseguimos ¡Saltamos! Montar con el arco Obviamente se puede Pero es un poquito arriesgado Como les digo No tenemos muy buena defensa física Por lo tanto Un ataque nos va a quitar bastante Yo empiezo a cargar aquí No, no, no Ataque Muy bien Hoy está Hoy está Perfecto ¡Vamos! ¿Saben qué? Hoy está Muy bien ¿Cómo era el tema de esto? Creo que era ¡Ay! No, 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 no Un momentito Cargamos Y A la hora de disparar Creo que teníamos que hacer No, 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 no No es eso No es eso ¡Ah! Ya me acuerdo, ya me acuerdo Muy bien, muy bien Ya me acuerdo, chicos Era Es triángulo y redondo Como ven, soy bastante No, 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 no Tranquilo, tranquilo, tranquilo ¡Uf! Escapado de apenas Voy a recargar mi energía Eres mío ¡Eso! ¡Vamos! Y yo también cargo Cargo, cargo, cargo ¡Ay! Está una belleza Me encanta De verdad Genial, genial, genial Ven para acá Jugar con este arma Es Muy divertido Ven para acá Vente para acá Muchacho Solo como les digo Hay que tener bastante cuidado ¡Oh! Lo ha montado Lo ha montado Ahora sí Hay que aprovechar Hay que aprovechar Vamos No, 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 no Ahí está Vamos No creo que le demos A nuestro compañero ¿Verdad? Por si acaso Voy a apuntar Un poco más bajo Voy a apuntar ¡Ah! Ya está Perfecto Y saben qué vamos a hacer aquí Saben qué vamos a hacer ¿Verdad? ¡Oh! Eso Vamos a cargar Y le vamos a dar en el culito Ahí está Muy bien Ahí está Recuperamos Recuperamos la estamina Recupera ¡Uy! 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 Tranquilo, compadre Yo estoy de tu lado Vamos Allí Perfecto ¿Saben qué? Vamos a Ahí está Perfecto Y cargamos ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Vamos a ir por acá Ahí está Perfecto Uy, creo que le hemos No, no, no le hemos detenido El ataque a nuestro compañero Ahí está Perfecto ¡Vamos! Vamos a ir chicos El tema del multijugador Todavía no lo llevo del todo bien Ni estamina ¿Tú lo crees? ¿De verdad? Vamos, vamos, vamos chicos Pues lo estamos haciendo bastante bien Ahí está Ahí está Perfecto No pasa nada ¿Lo tengo fijado? No lo tengo fijado Vamos, vamos, vamos Eso Perfecto chicos Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Vamos Y cargamos No, no No te vayas No te vayas No te vayas Ay, está perfecto Muy bien chicos De verdad Este arma Me encanta Solo como les digo Hay que tener bastante cuidado Bastante cuidado Más adelante Los monstruos de un golpe Te pueden matar Y eso perjudica A tus compañeros Vamos Cambio los viales De potencia No, ya está casi Ya está casi Hubiera podido Paralizarlo nuevamente O incluso dormirlo Pero Nah, ya como que No vale la pena Vamos a destrozarle Vamos a destrozarle Churuchuchuchuchuchu ¡Julto! ¿Hasta dónde va a ir el tipo este? Ah, creo que ya se está yendo a dormir Mire, de verdad lo hemos destrozado De verdad que lo hemos destrozado Muy bien Samir Esperen, esperen, esperen ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? No, no, no Lo está atacando Bueno, bueno, bueno Lo está atacando directamente Vamos Voy a cargar Voy a cargar Voy a cargar Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Destrozale, destrozale Hoy está perfecto En el culito Muy bien ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Un momento, un momento Perfecto Vamos Apuntamos Uy, uy, uy Ya subí la cabeza En el último momento No, 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 no Voy a tratar de montarlo, chicos Voy a tratar No Ven, ven, ven Ven para acá Ven para acá No, no se puede, chicos No se puede Lo siento Está un poquito complicado, eh Oh, que lo ha montado mi compañero Muy bien Yo me voy Yo me voy Que me ataca Que me ataca Lo tenemos fijado Cargamos Cargamos No viene para acá, ¿verdad? Perfecto En la cabezota Muy bien Pues eso ha sido Relativamente Esperen, esperen Perfecto Continuar Continuar Sí, sí Continuar Me gusta este grupo Juegan bastante bien, eh Donde Donde se ha ido Yo no sé cómo Vamos a carnearlo Yo buscándoles Que parecía una roca Ahí, ¿no? No, no No lo distinguí, eh Bueno, chicos De verdad El arco Está bastante bien, eh El arco Me encantó Vamos a seguir probándolo Bueno, pues, chicos Ya estamos nuevamente acá Y tenemos un integrante más En el equipo Oh, oh, oh Creo que ya lo han encontrado Muy bien Vámonos rapidito Vamos Corre, corre, corre Eh, Shamir Creo que se pronuncia Ya lo he encontrado Al parecer Así que Vámonos para allá De una Vamos, vamos Ya los hemos encontrado Ya los hemos encontrado Vamos, vamos, vamos Oh Muy bien, chicos Le tenemos Voy a cambiar Esperen Cambiamos Sí, sí Ya entendí Ya entendí Ya entendí Muy bien Perfecto Ahora sí Le hemos fallado No, no, no Muy bien, muy bien Nos concentramos Nos concentramos No, no, no Tranquilo, tranquilo Tranquilo A la cabecita Perfecto Bueno, no, no Le vamos a la cabeza precisamente Pero Oh, ya está Perfecto Vamos Tenemos que paralizarle Tenemos que paralizarle Tranquilo, tranquilo Tranquilo No, no Que se ha desmayado ¿Quién? Uf, pues este Nos está destrozando Nos está destrozando Vamos, chicos Vamos, chicos Que se puede Me ha esquivado El desgraciado Samir Vamos Vamos, tú puedes A ver, a ver, a ver A ver No, no, no Deja de volar Deja Y se va Y se va el desgraciado Vamos, pues a seguirlo, chicos Esperen El fijado automático Esperen ¿Por dónde era? Por acá, por acá, por acá Vamos, vamos, vamos Rápido, rápido Ahora, chicos Intenta descubrir el rastro De un monstruo Y los lazarillos Te mostrarán el camino Ok Lazzarillos más inútiles Hasta ahora no me han servido De nada Vamos a buscarlo Yo prefiero seguir a Samir Ahí está, ahí está Ya lo vimos, ya lo vimos Ya lo vimos Saltamos, saltamos Y le destrozamos Creo que ya han caído Todos, de verdad Solo tenemos una oportunidad Es mío Pues no, no es mío Vamos Fijamos objetivo Ahí está Muy bien, muy bien Y cargamos Cargamos, cargamos No, no, no No, no, no No, no Oh, ya está, perfecto Le hemos dado, le hemos dado Cargamos Y le damos Perfecto, perfecto Pues este monstruo Está bastante complicado, eh Ven aquí Rápido, los vas a hacer mío Ahí está Perfecto Cargamos, cargamos, cargamos Uy, 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 uy Tranquilos, tranquilos, tranquilos Creo que voy a cambiar, eh No, no Oh, le hemos cortado la cola Muy bien Perfecto, chicos Ustedes sí saben Somos unos cracks Saben que voy a apuntar a la cabeza A la cabezota A la cabezota es mía Perfecto No, 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 no Tranquilo Oh, perfecto Está cansado, está cansado Es ahora, chicos Es ahora o nunca Vamos Oye, estaba perfecto ¿Y no está paralizado todavía? Bueno, bueno Este es un poquito más resistente De lo normal, eh Vamos, paralízate ya Solamente queda uno Pues nada, chicos Vamos a cambiar a potencia Y lo vamos a destrozar Vamos, ahora sí En la cabecita ¿Qué te parece? Uy, uy, uy Ay, pobrecito Está un poco cansado Vamos a destrozar Le vamos a aprovechar Ahí está ¿Qué te parece? No, 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 no Yo me voy Yo no sé qué hago aquí Yo no sé qué hago aquí Metido En la cabecita Perfecto Está cansadito El pobre Ahí está Bueno, recuperamos esta mina Esperamos un poquito Vamos Ahí está Y saben que voy a cargar Voy a cargar ¿Qué te parece? En la cabecita ¿Le hemos dado? No creo que nos ha esquivado De gracia, eh Perfecto, chicos Vamos Muy bien Y cargamos Cargamos, cargamos Cargamos, cargamos Y está en la cabezota Muy bien Perfecto, perfecto No pasa Ya se enojó Eh, se ha enojado Eh, vamos Ahora sí Uy, uy, uy Hay que tener mucho cuidado, eh Hay que tener mucho cuidado Porque este desgraciado No se envenena, eh No, 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 no Cuando hace eso No me gusta Eh, eh, eh Suelta, 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 suelta Uy, vamos a ver Esto está intenso No Se ha desmayado No Uf Hay que tener mucho Mucho, mucho cuidado Oye, está Baja, baja, baja Eh, eh, eh Se ha ido, se ha ido No, no, no Está ahí, está ahí, está ahí Oh, perfecto Perfecto Ahora sí es nuestro turno, chicos Vamos Vamos Y cargamos Cargamos, cargamos, cargamos Cargamos Y está en el culito Lo vamos a cargar Ay, es la que te parís Vamos, vamos Le estamos destrozando Le estamos destrozando Vamos, vamos Uy, uy, uy Tranquilo, tranquilo ¿Se va? Ahí está Bueno, pues vamos a cargar Esto, vamos Yo me llevo la culita Muy bien, chicos ¿Para dónde es? Samir Eh, yo te sigo Cuando terminemos Podremos llevarnos Las partes que has recogido Para crear o mejorar Armas y armaduras Ok, yo lo sigo Este muchacho sabe Vamos, vamos, vamos Vamos Eh, eh ¿Qué ha hecho? 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 Ahí está Vamos, vamos Baja, baja, baja Ahí está Vamos Sigamos a Samir Él sabe dónde Yo en la anterior misión Me he perdido De verdad Hemos Hemos perdido la misión Porque yo me he perdido He estado como unos 10 minutos Perdidos por el mapa Porque no sabía Dónde rayos Estaban los monstruos Pero bueno Yo ahora he aprendido Que mejor sigo A mis compañeros Porque ellos al parecer Se ubican muchísimo mejor Que yo Vamos a ver ¿Dónde? ¿Dónde? Vamos Yo te sigo Yo te sigo muchacho ¿Dónde está el desgraciado? Oh, yo estaba perfecto Gracias por darme la bienvenida Toma Ahí está Oh Alguien más está luchando aquí No Se sigue desmayando la gente Vamos, vamos, vamos Que se puede Que se puede, chicos Que se puede Lo destrozamos Solamente estoy con mi cara No, no, no Y se va Y se va Y se va De verdad Como lo odio Y sí, se va Se va, se va, chicos Se va, se va, se va Ay, otra vez Mi cara Desde ahora Te voy a seguir a ti Desde ahora Te voy a seguir a ti Y solamente a ti Porque al parecer Tú eres la única Que se ubica Donde está este desgraciado Vamos Hoy está Este va a ser nuestro, chicos Como sea Pero lo vamos a capturar Hoy está Perfecto, perfecto, perfecto Le han caído las rocas encima Y voy a cargar No, no, no No, que Te voy, te voy, te voy Yo pensé que se iba a quedar ahí Todo atontado Pero no, al parecer no La cabeza Que no le he dado, por cierto Vamos Está un poquito enojado, eh Vamos No pasa nada No pasa nada Ahí está Perfecto ¿Viene por nosotros? No, no, no Viene por nosotros Ahí está en la cabecita Va por mi cara Va por mi cara No No, 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 no Quita, 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 quita Oh, oh, cúrate, cúrate, cúrate Cúrate, cúrate, cúrate No podemos morir acá No, 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 no No, otra vez Me cago contigo Me ha agarrado, me ha agarrado Me ha agarrado Suéltame, suéltame, desgraciado Fija, fija el objetivo ¿Dónde está? No me digas que está encima mío Vamos No, ese objetivo no ¿Dónde está el otro? Cúrate, cúrate, cúrate Ahí está A este, a este, a este, a este Cúrate Vamos, 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 vamos Eso Necesitamos poción Necesitamos poción Poción, poción, poción Necesitamos curarnos Nos curamos Volvemos con nuestra mega poción Ahora sí A destrozar a ese desgraciado Vamos, mi cara Eh, mi cara para ser una artillera De verdad, para montando a los monstruos Esa sí que sabe lo que se hace Vamos, destrozamos Destrozamos Hoy está Y saben, ¿qué vamos a cargar? No, 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 no ¿Pero dónde? Ah, de verdad Uf, no sé qué ha pasado ahí Ah, perdón, 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 perdón Me interpuse en el camino del otro artillero No, tiempo, cinco minutos Podemos, chicos, podemos, podemos En la cabezota No, 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 no A mí no me apuntes Ahí está, perfecto Vamos, 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 chicos Vamos, chicos Vamos, date la vuelta Date la vuelta Ahí está Le apuntamos en la cabecita Ahí está Eh, no, 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 no Tranquilo, tranquilo, tranquilo Uh, mi estamina, mi estamina Mi estamina Y se va No, 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 no Está un poquito cansado Como para irse, ¿verdad? Vamos, 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 chicos Vamos, le destrozamos, le destrozamos Perfecto Y cargamos Ahí está Muy bien, ¿qué te parece? Oh, ahí está Perfecto Me encanta ese ataque Me encanta ese ataque Vamos, destrozamos Vamos, ya muérete No, por favor Ya nos hemos quedado Incluso sin viales Ya, ni siquiera tengo estamina Vamos, vamos, vamos Regenera, regenera Ya no le debería quedar mucho, ¿eh? Ah, perfecto Está paralizado Está paralizado Vamos, a la cara, a la cara Ahí está Perfecto, vamos Ahí está Hola, cabecito Hemos fallado Que se regenere la estamina Y de verdad No le debería quedar mucho ¿Se va? ¿Se va? ¿Se va? Me, yo voy a seguir ¿Dónde está? Mi cara, mi cara, mi cara ¿Dónde, dónde? Dime dónde Dime dónde Dime dónde que yo te sigo Filete al punto ¿Nos comemos un filete al punto? Y ya está, perfecto Recuperados No, 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 no Tú no, tú no, tú no, tú no Vamos, 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 vamos A ti te ignoramos Porque es el otro al que queremos ¿Dónde está? Mi mega poción Ahí está Vamos a seguir Y este otro Se están peleando Se están peleando Genial Vamos, vamos Esto va a estar genial Vamos, chicos, vamos, chicos Obviamente tenemos que No, a este otro No, al otro A este Vamos No, que no A ese no Como hago el Ahí está Quiero fijar Al otro Objetivo Ahí está Ese Por fin Muchas gracias Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Ahí está Perfecto Le damos Y esto Está complicadito Vamos, chicos Destrocen, destrocen Oh, perfecto Qué genial De verdad Esta sensación De cacería Me encanta Con esto No, no, no Quítate Quítate Que estás en medio Del camino Muy bien, muy bien Vamos bien Vamos bien Vamos No Uy, me ha destrozado Me tengo que curar Me tengo que curar Me tengo que curar ¿Se imaginan que tres monstruos se encuentren? ¿Qué pasaría ahí, eh? Ahí está Cargamos, cargamos ¿Dónde está mi objetivo? Ahí está Uy, 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 uy Este creo que me está siguiendo, eh ¿Me estás haciendo focus? Creo que sí, eh Vamos, 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 vamos Lo montamos, lo montamos Es mío Es mío No, pues no Vámonos Es un poquito arriesgado hacer Vamos, vamos, vamos Oh, tres monstruos Tres monstruos Chicos, tres monstruos Yo me curo Yo me curo que este está complicado, eh Vamos, vamos Que nuestro objetivo es este Aunque no completemos el objetivo principal A este lo quiero Vamos Vamos, vamos Y no te atrevas a irte, eh Vamos Ahí está Arbolito Me estás estorbando Oh, que viene por mí Que viene por mí Fuh, 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 fuh Vamos Me recupero, me recupero ¿Cuánto de vida le queda a este desgraciado, eh? Vamos ¿A quién está atacando, eh? Ahí está Hasta que bajó Hasta que bajó ¿Dónde está yendo? Eh, eh, compadre Compadrito Ahí está Ahí está Ahí está En la cabecita Vamos Vamos Destrozamos Destrozamos No, se ha vuelto a desmayar Vamos, vamos, vamos Que no le debe quedar mucho Vamos, chicos Vamos, chicos No, no, no No, no, no Vamos, vamos No es un buen lugar, eh No es un buen lugar Jambi se ha desmayado Este desgraciado Se está cargando a todo el equipo Vamos Pues ya no voy a caer A mí, no Desgraciado Oh, que se ponía a gritar No, no te vayas No te vayas No te vayas Porque te vas Ahora Eh, mi cara Tú sí sabes Tú sí sabes Vamos, yo te sigo Yo te sigo Esta La mi cara Esta que se ubica Bastante bien, eh Yo la voy a seguir Hasta el fin del mundo Vamos Uf, creo que nos queda Muy poco, eh Vamos a ver si podemos Completar esa misión Oh, qué genial Chicos, tres monstruos La verdad No sé si estaban peleando Entre los tres O O qué estaba pasando Ahí había demasiada acción No, se ha acabado El tiempo Bueno, pues chicos Uf Continuar, continuar Mmm Ah, está interesante Lo malo es que me pierdo En este mapa De todas maneras Creo que voy a subir La partida Ha estado bastante interesante Tres monstruos se han unido Pero bueno, chicos Por aquí vamos a dejar el capítulo Espero que les haya gustado Ya saben, cualquier duda Cualquier sugerencia Dejen en los comentarios Si les ha gustado el video Suscríbanse Si se comentan Compartan un like Se les agradece un montón Y nos vemos En el siguiente gameplay Chau Tres monstruos se han unido